Duermes en mi jardín Las blancas azucenas, los nardos y la rosa Mi alma muy triste y pesarosa A las flores quiere ocultar su amargo dolor Yo no quiero que las flores sepan Los tormentos que me dan la vida Si supiera lo que estoy sufriendo Por mis penas llorarían también Silencio, que están durmiendo Los nardos y las azucenas No quiero que sepan mis penas Porque si me ven llorando morirán Por mis penas llorando morirán SILENCIO SILENCIO Que están durmiendo Los nardos Y las azucenas No quiero Que sepan mis penas Porque si me ven llorando Morirán Porque si me ven llorando Morirán Porque si me ven llorando Sonido Por otro lado Por otro lado Gracias por ver el video